¡Me salvaste la vida! Jimman quería que yo fuera perfecta. Ya lo eres. ¿Eres tan gordo? ¡No! Especial. ¡Aquí se ven a cuidar! ¡No, mi señor Rodríguez! ¡Esto no puede ser! Ayer llegaron los resultados de los ensayos de ingreso a la universidad. ¡El promedio fue 4-14! ¡Fuimos el puntaje más bajo de todos los colegios! ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Miren que no les queda nada para dar la prueba y ya los quiero ver el próximo año! ¡Profe, profe, profe! ¿Qué pasa? ¿Qué no? ¿Qué le pasó en el cuello? ¡Salga, señor Sánchez! ¡Está sorprendido! ¡Salga medio de repente! ¡Pero si no he hecho nada! ¡Salga! ¡Salga, le digo! Disculpe, profe. ¿Puedo anunciarle algo al Grupo Curso? Tiene un minuto, señor Delgado. El sábado es mi cumpleaños y voy a hacer una fiesta en mi casita. Quiero que sepan que están todos invitados. Y va a haber harta de cositas ricas. Y vamos a tener ron y pisco y cerveza. ¡Aquí gracias! ¡Se me ha convertido! ¿Por qué me dio crecí? ¡Ac***! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Qué tonto me fui… ¡Qué tarde caí! ¡Cómo me mentiste! ¡Como te creí! ¡Parece que es fácil para ti! No sabe cualquiera lo mismo que a mí Quisiste empezar, que me ibas a amar Que me adorarías si ahora no vas Te dirás ahora, te disculparás Llorarás un poco y te marcharás Yo no voy a decir que 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 no voy a decir Él es mierda, puede ser así Mano, me digo Voy a ir al top fácil Tienes Hueva Eh, Miguel Roberto, para, Roberto, estás borracho, pasame la botella Dale, weón Roberto, para, en serio, Roberto Ya, mira, el y corto, el y feo, deforme, patético No hagas el riesgo, no hagas el riesgo Ahora sí, estás borracho No estoy borracho, weón, para de wearme Roberto, ya sabéis lo que pasó en la fiesta pasada con el pastor alemán No, ¿verdad? Ya, Roberto, vamos a sentarnos ¿Qué te dicen, Roberto? Roberto, vamos a sentarnos Cállate, bolos, ahí por tener situaciones Roberto, ven Cristina 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 Cristina, te quiero decir algo Robertito, estoy bailando con mi polola Ah, háblale después, porfa Así que, chaito, más rato, más tarde, otro día ¿Mi polola? Sí, mi polola Sí Estamos por un lado Felicitaciones 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 ¡Éste! ¡Vamos! ¡Esta indastrayo es diéselo! A ver, a ver, Robert, si que alguien se lo lleve pa' la casa. ¡Qué dormido! ¡Mándote pa' la casa! ¡Mándote pa' la casa! ¡Mándote pa' la casa! ¡Ya, Roberto, esta abuerra, Che! ¡Mándote pa' la casa! ¡Mándote pa' la casa! ¿Ya eso queríais? ¡No! ¡Eso queríais! ¡Ya vámonos! ¡Cristina! ¡Vamos! ¡Cristina! ¡Ven! ¡Ya, Roberto! ¡Cristina! Yo te amo. Te amo y... Quería cantar una canción. Como te gusta la tío. Dejare mis mares por ti Oye, ¿tienes este pentejo para la casa, por favor? Seré un amante contigo, contigo, corazón, corazón perido, por un río de tierra, el vivo, por cierto, y siempre, vaya tu héroe de amor. ¡Vaya tu héroe de amor! Ya, 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 te dice. No te voy a recogerte ahí, duerme nomás. Perdón, contigo, contigo. Ayúdame. Ya, yo me traigo igual, vamos. ¡Cristina! 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 ¿De qué habla? De nada, mi amor, de nada. Vamos a bailar otra parte, ¿ya? Venga, venga. ¡Cristina! ¡Cristina! O sea, ¿vamos a hacer el amor? ¿Ya? Puta que... Puta va tu wea. ¡Eh! ¡Acá! ¡Mírala! ¿Dios? ¡No, tonto! ¡Soy yo tu abuelo! Abuelo Roberto, mira en tu interior, sé sincero con ella, solo así lograrás meterte en sus vestidos. Pero abuelo, nunca me va a pescar, ya he intentado todo. Todo, menos decirle lo que sientes, solo así encontrarás tu hogar en el círculo de la vida. Pero abuelo, ya le dije lo que sentía. No de la forma correcta, pequeño Roberto, no de la forma correcta. Abuelo, abuelo. Pele, para... ¿sabes qué? Estaba pensando en lo de ahora, en Roberto. No sé, con lo patético que es, igual me parece que hay que ser valiente para hacer lo que hizo, ¿no? Valiente. ¿Qué? No sé, con lo patético que crossingaba. No sé, con lo palacio. No sé. No sé. No sé, con lo que Dios reduce.